Un so... Para chiquita Baila, baila Asisito Para, 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 para Ando bailas medio rincón Donde nace un gran amor Donde nace un amor, para ti y para mí Anda, bailes, medio rincón, donde nace un gran amor Donde nace un amor, para ti y para mí Un amor se me fue, cuantos amores se me han ido Otro amor ya vendrá, más duro que el olvido Que será para mí, para ti Un amor se me fue, cuantos amores se me han ido Otro amor ya vendrá, más duro que el olvido Que será para mí, para ti ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Echa! Mueve, mueve, mueve la cintura ¡Ay, ay, ay! ¡Abra, abra, abra! Anda, bailes, medio rincón, donde nace un gran amor Donde nace un amor, para ti y para mí Anda, bailes, medio rincón, donde nace un gran amor Donde nace un amor, para ti y para mí Un amor se me fue, cuantos amores se me han ido Otro amor ya vendrá, más duro que el olvido Que será para mí, para ti Un amor se me fue, cuantos amores se me han ido Otro amor ya vendrá, más duro que el olvido Que será para mí, para ti Un amor se me fue, cuantos amores se me han ido Otro amor ya vendrá, más duro que el olvido Que será para mí, para ti Un amor se me fue, cuantos amores se me han ido Otro amor ya vendrá, más duro que el olvido